Hola que tal, un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del fútbol colombiano que no te puedes perder Quédate en este video si quieres conocer la razón por la que Juan Camilo Portilla se perdería el inicio de los cuadrangulares finales Sin su jugador más importante, Deportivo Cali buscará sellar la clasificación ante Boyacá Chico En minutos te contamos de quién se trata y por qué Y estos son los 5 jugadores más importantes del fútbol colombiano según Transfer Market Para usted, ¿cuál es el más valioso? Deja tu opinión en la caja de comentarios Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo, bienvenidos Atlético Nacional ya ha recibido varias llamadas por Kevin Nier Pues el arquero de 23 años no es solo una de las figuras del equipo Sino que se ha convertido en uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano Por eso no es descabellado que una vez finalice el segundo semestre de este 2023 Kevin Nier se vaya de Atlético Nacional a un equipo del exterior Por ahora se ha sabido de tres pretendientes Uno de la Liga Mexicana, de Estados Unidos y de Argentina En cuanto al equipo argentino que quiera Nier es River Play Incluso ya habría contacto directo con Nacional Por lo que en los próximos días se sentarían a negociar por el arquero de 23 años Quien ya ha sido convocado a Selección Colombia de mayores Atlético Nacional estaría pidiendo por su guardameta alrededor de 5 millones de dólares Claro está que aceptaría un poco menos para quedarse con una parte de su ficha En caso de una futura venta Este es el primer refuerzo de millonarios para disputar la Copa Libertadores en 2024 El cuadro azul acordó la llegada de un extremo para el 2024 Donde afrontará la Copa Libertadores de América Pues recientemente se conoció que Millonarios contrató a John Edinson Largacha para el próximo año Según la información entregada por la página embajadora El jugador militará en Millonarios a partir del 2024 Aunque no hay detalles sobre la duración de su contrato con los albiazules John Edinson Largacha es un extremo de 22 años Quien se ha desempeñado profesionalmente en Bogotá Fútbol Club desde el 2021 De hecho el jugador ya le marcó un gol a Millonarios por un duelo amistoso de pretemporada A inicios de este 2023 Según Transfer Market Estos son los 5 delanteros más importantes del fútbol colombiano Ni Marcos Pérez, ni Nairo Moreno, ni Carlos Baca Hacen parte de este ranking Pues según Transfer Market El jugador más valioso del FPC es extranjero Y no supera el millón de euros El número 5 es Adrián Balboa del Deportivo Pereira Que está evaluado en 750 mil euros El cuarto es Gonzalo Lincina del Junior de Barranquilla Con 900 mil euros En la casilla número 3 se encuentra Tomás Ángel de Atlético Nacional Avaluado en 950 mil euros El segundo es Leonardo Castro Delantero de Millonarios Y quien hace poco fue convocado a Selección Colombia Avaluado en un millón de euros Y el más valioso del FPC Es Facundo Suárez de América de Cali Avaluado en un millón de euros ¿Estás de acuerdo con este top 5? Deja tu opinión en la caja de comentarios Se conoce el nombre del primer jugador Que no seguiría con Independiente Medellín En 2024 Las directivas ya comienzan a planificar Lo que será el 2024 Donde muy seguramente estarán disputando Torneo Internacional Bien sea Copa Libertadores o Sudamericana Ante esto en las últimas horas Se comenzó a rumorar que uno de los primeros en salir Será Felipe Pardo Jugador que no ha podido ser titular en este semestre Debido a sus constantes lesiones Y la idea de juego de Alfredo Arias Además los directivos del equipo poderoso No están contentos con la relación costo-beneficio Por lo que saldrá del club En todo el año solo ha podido jugar 14 partidos De los cuales ha sido titular en 10 de ellos En ese número de partidos Marcó 3 goles En la Copa Libertadores Disputó 5 juegos Y fue titular en 4 de ellos De resto Se le ha pasado el mayor tiempo en la banca O en el departamento médico Estas son las 3 bajas sensibles de Millonarios Que tendrá en su visita A la América de Cali El próximo lunes El técnico del equipo albiasur Confirmó que 3 de sus jugadores De la columna vertebral Estarán ausentes en el partido aplastado Ante América de Cali Que se jugará el próximo lunes El primero de ellos es Daniel Cataño Quien lleva varios juegos apartados Debido a una molestia y una tendinosis Por su parte Vargas Presentó una contractura en el aductor izquierdo Y fue baja de última hora contra Chico Y por último Daniel Ruiz Quien se encuentra convocado a la selección Colombia Sub-23 Y quien tras el primer partido Salió con signos de dolor Estas son las cuentas que hace Deportivo Cali Para asegurarse en la fiesta de los 8 Deportivo Cali volvió al grupo de los 8 Con la victoria en Tejaguares Y ahí se quedó en el cierre de la jornada Gracias también a otros resultados que le favorecieron Deportivo Cali llegó a la última fecha metido entre los 8 Y dependiendo de sí mismo para clasificar a cuadrangulares Después de 3 intentos fallidos Visitará a Boyacá Chico en Tunja Sabiendo que el triunfo lo clasifica El empate podría servirle Dependiendo de otros resultados Que el enza petrolera no gane Por ejemplo También está la expectativa de lo que pase con Santa Fe En las dos jornadas que restan Esto además tendrá que hacerlo sin uno de sus jugadores claves Pues Gustavo Ramírez Del antiriguleador del equipo verde y blanco Deberá pagar una sanción por acumulación de tarjetas amarillas Que no había pagado por la convocatoria de Juan Castilla A la selección Colombia ¿Podrá clasificar el equipo de Jaime de la Pava? Deja tu opinión en la caja de comentarios Estos son los dos nombres confirmados por Tulio Gómez Que le gustaría traer a la América Para reforzarlo para el año entrante El cuadro escarrata vuelve a ser protagonista Y anhela el título para la ansiada estrella 16 este mismo año Sin embargo dentro de la interna del club Ya se piensa en fichaje Y esto ante los recientes rumores E interés de Rafael Carrascal De volver al club Desde la dirigencia hubo un pronunciamiento Por parte del máximo accionista Tulio Gómez Quien destapó varias cartas para el futuro De cara a la siguiente temporada Gómez tiene pensado en su equipo Al menos cinco incorporaciones Pensando especialmente en la participación internacional De América de Cali en Copa Libertadores en 2024 O en Copa Sudamericana El primero de ellos es Rafael Carrascal El mediocampista se ofreció sin problema Algún al club que lo catapultó a donde se encuentra El día de hoy A Tulio esto le gustó Y de paso sin mediación alguna reveló Que también quiere lanzar por el fichaje de Juan Vergara El dirigente entiende que las fichas De los dos jugadores es alta Pero que si bien su intento no se centraría En 2024 por costos Si estaría pensada de cara al año 2025 Hoy Vergara es titular Con Santo Laguna de México Aunque pertenece a Monterrey Mientras que Carrascal Se encuentra vinculado con Cerro Porteño Sin embargo esto no descartaría Que Tulio Gómez Haga un esfuerzo Y pueda traer a estos jugadores Para el año 2024 ¿Les gustaría el regreso De estos dos jugadores A la América de Cali? Deja tu opinión En la caja de comentarios Problemas para América de Cali Una de sus máximas figuras Se perdería el inicio De los cuadrangulares Juan Camilo Portilla Buscó borrar tarjetas amarillas Cuando recibió al Atlético Vila En el Pascual Y así llegar limpio A los cuadrangulares finales Sin embargo Hubo una confusión En la interna del club Y con la amarilla En el partido Ante los Sopitas Portilla apenas sumó Tres tarjetas De ese color Debido a la sanción De oficio Que recibió Por parte de la Adi Mayor Por los incidentes Ocurridos en Barranquilla En el partido Ante Once Caldas Intentó que le sacaran La cuarta tarjeta Y así junto a Edwin Cardona Y Edwin Velasco Buscar la quinta amonestación Frente a Millonarios Pero el árbitro Edilson Ariza Prefirió terminar el partido Antes de darle el gusto Con su pérdida Deliberada de tiempo Ahora Portilla Quedó comprometido De cara a los cuadrangulares Finales Pues en caso de que Le saquen una nueva tarjeta En el partido Ante Millonarios Quedará sin margen de error La única vía Que tiene para llegar limpio Es que en frente Al cuadro embajador Le saquen una doble amarilla Y así perderse el partido Contra Bucaramanga En la fecha 20 A esto habría que sumarle Que uno de los jugadores Más importantes En la zona defensiva También podría perderse Los cuadrangulares Por lesión Pues John García Salió lesionado En el partido Donde América visitó Once Caldas Habrá que esperar Que dice el cuerpo médico Pero seguramente Este jugador También sería ausente Para las finales Por el momento Esta es toda La información que tenemos Del fútbol colombiano Si te gusta este contenido No olvides darle like A este video Suscribirte a mi canal Y por supuesto Activar la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise cada vez Que subamos un nuevo video A ustedes Muchísimas gracias Nos vemos Y nos escuchamos En una próxima oportunita Chao